El Premio Trayectoria es una iniciativa de LACNIC, que distingue y reconoce el trabajo de aquellas personas que han contribuido sostenidamente al desarrollo permanente de Internet y la sociedad de la información en la región de América Latina y el Caribe. Esta distinción se ha otorgado desde el año 2009. Este año, Alejandro Pizanti ha sido la persona reconocida por el jurado del Premio Trayectoria. Alejandro se ha encargado de representar a la región en diferentes foros internacionales y con un alto liderazgo, dándole visibilidad a la región. Desde 1999 ha participado en el Consejo Directivo de ICAN y posteriormente de ISOC, así como miembro del MAG, y en todas sus participaciones ha tenido un rol protagónico por su capacidad de trabajo y resultados. Entre los años 2001 y 2002, publicó un libro sobre accesibilidad de Internet para personas con discapacidades visuales. En 2012 participó en la compilación sobre el fenómeno de Internet Necesario, libro que se envió al Congreso para su publicación. Alejandro es pionero en la estructuración de las primeras guías de gobernanza de Internet a nivel mundial, tanto desde ISOC, su actividad académica y en ICAN. Hola Alejandro, bueno quería felicitarte y hasta disculparnos porque realmente tu gran trayectoria merece desde hace mucho tiempo un gran reconocimiento. Creo que nos conocemos desde antes de que hicimos la reunión en México y yo conozco muy bien tu trayectoria como docente, como director de un conjunto grande de institutos en México, como presidente, vicepresidente de ICAN y no sé cuántas otras cosas que tienes tú en tu currículum y que realmente has sido siempre orientadas al reconocimiento de los procesos de Internet y del avance hacia las nuevas tecnologías aplicadas a una cantidad grande de campos, entre ellos en la educación. Realmente muchas felicitaciones y las disculpas por ser un premio que hubieras merecido hace mucho tiempo. Alejandro Basanti es uno de los estados en el firmamento de la global Internet community y me congratulé LACNIC por ganar este LICTIME ACHIEVEMENT AWARD. Yo he trabajado con Alex por casi 20 años en todas maneras de internacionales, inicialmente en las never-ending reformas de procesos que son ICAN, pero en OECD y WSIS y en todas maneras de internacionales. Y él ha enseñado, de nuevo, a muy inteligente entender de la interplay entre Internet, la política y la cultura de Internet y la cultura, y cómo hacerlo en una manera que beneficia el Internet community. Él ha tenido un entendimiento de la internacionalidad y en particular un entendimiento de Latinoamérica de la perspectiva, que creo que es fenomenal. Así que, bueno, Alex, y bueno, LACNIC, por su reconocimiento. Congratulations, Alex, on your selection for the Lifetime Achievement Award. Since we worked together on the evolution and reform of ICAN in 2002, I have appreciated your wisdom and wit and your selfless devotion to the improvement of the Internet, not just in the LACNIC region, but throughout the world. Yours has truly been a lifetime of achievement in which there is much more to come. I'm proud to have worked with you as a colleague and friend. It is particularly fitting that you receive this award in Costa Rica, which has just been named the happiest country in the world by the Happy Planet Index. I am happy for you and for the many people throughout the world who have benefited so much from your life's work. Congratulations again. Well, it's for me a true honor to participate in the jurado that has taken a bien elegir, Dr. Alejandro Pisanti, as the award winner of the year 2016. Creo que la trayectoria de Alex ha sido realmente extraordinaria a nivel internacional, a nivel global, en su participación como vicepresidente del directorio de ICANN, al lado de quien fuera presidente también del directorio y padre de Internet, Vincert. Además, la contribución de Alejandro a nivel nacional en México ha sido fundamental para avanzar en temas nodales para el desarrollo de Internet. Una persona aguerrida de convicciones, de defensa a principios de Internet, de apertura, de libertad. Ha sabido tender puentes de diálogo con autoridades, con distintas instancias, también a nivel global, su participación durante la cumbre mundial de la sociedad de la información. Y también, desde luego, a nivel regional, su participación nutrida, su participación constante de guía en LAC RALO, que es donde los intereses de los usuarios de Internet tienen su voz. Entonces, para mí, de verdad, a nivel personal y a nivel profesional, es un placer poder estar aquí para reconocer al doctor Alejandro Pizanti por su trayectoria en todos estos años. Muchas felicidades, Alex, y esperamos poder seguir contando contigo en esta travesía. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.